¿Cuál es el problema de la gastronomía? 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 ¿Cuál es la gastronomía? ¿Cuál es el problema de 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 la gastronomía? por cualquier otro ingrediente. Ahora viene este. Aquí tenemos otro manchillo. Le vamos a cortar. Cerrado. Mostaza. Cerillo. Este es un aceite de el hueso de la ciruela. Es algo que es maravilloso. Es uno de los mejores aceites para mí que uno puede encontrar. Son productos de mucha calidad. Mucha calidad. Y es extraordinario. Le ponemos la mostaza. Y soja liquidizada. Es un producto que se mete a la ropa. Esto. Soja sólida. Las alzas de foco. Urgente. Urgente. Bueno. Pero entonces dijimos. Bueno. Nosotros también. Le vamos a tratar un poco más. Más refrenes. ¿Cuál es el mínimo? De materia. ¿Cuál es el producto? Que pues uno puede coger con la mano. No hay más definición que existe. No hay más definición que existe. O que conocíamos. No que existe. Que conocíamos. Igual hay otro. Entonces en Japón. Existe esto. Se llama. Se llama porulato. Ya sé que son unas palabras. ¿No? Pero es. Es simplemente. Harina de arroz. ¿Ok? Harina de arroz. Que le pasan una cosa. La harina de arroz. Tiene un poco de arroz. ¿Ya ves? La crepe. A ver. La que lo intentamos. Es la crepe más fina que lo puedo hacer. Y tiene una cosa. No sé si se llama. Se va a ver aquí. Se va a ver. 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 Que. Aquí tenemos. Tiene un problema. La virtud. Que cuando pones el arroz. Se va. ¿Ok? Claro. Esto también. Bueno. Tiene un problema. Que no le puedo actuar en nada. Que tenga humedad. Tiene una ventaja. Cuando come. No hay nada. Uno cuando sale en la boca. La mínima expresión. Que haya. Como más. Esto es muy interesante. ¿Sabéis? Para que se invito en Japón. Difícil saberlo. Porque. Si no alguien vio en Japón. Es difícil. Para la medicina. En Japón. En las medicinas. Hay muchas medicinas. Que no se venden. Bueno. Tienen. Agramel. Escogen. Nada de eso. Tú pones. Trabajas aquí. Te haces tu sobrecito. Y te lo pones. Te lo pones. El jamón se utiliza para esto. Cuando yo fui a Japón. Hace poco. Y viajé. Hice este plato. Bueno. No me dijeron nada. No me podía utilizar. No. Algo que siempre se había utilizado. No. En los tiempos. En medicinas. En los tiempos. Y. Y. Hoy. 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 Ya es algo bastante normal. Que muchos que tienen los jamones. Lo tienen con nuestros jamones. Bueno. Aquí tenemos un espárrago. Aquí tenemos una mantequilla de miso. Y muero. Esta es muy buena. Eh. Bueno. Esta mantequilla. No tiene grasa. Hay que ver. Perdón. Humedad. No tiene humedad. No va. Hay que ver grasa siempre. Este es un espárrago. Cocido al dente. Un poco más que este. Un poco de miso. Hay unos. Perdón. De plariné de muestres. La mantequilla es para. Un muestre. Aceite. Plariné. Clásico. Sin azúcar. Miso. Y mantequilla. Un miso. Y una salón de vainilla. Y ponemos. Y ponemos. En este caso. Nosotros ponemos un fútbol de tajete. Eh. Pero en este caso. No hay un mantequilla de agua. Y nos ha puesto. Una derecha. ¿Vos vas a contar? Una. Está ahí. Bueno. Esto es la. Aquí esto. Veis un poco la evolución. ¿Ok? Habéis visto. El que creíamos esto. Esta tabella era un poco. Un poco. Un poco. Bruto. Vimos la. A la sofisticación. Y me parece. ¿Cómo es el espárrago? ¿Puedo cogerlo con la mano? ¿Ok? ¿Me puedo coger? Y. Pongo. Tengo un poco el canapé. Un canapé contemporáneo.